¡Vamos! ¡Uf! Semáforo se cambia... ¡No! Vale, ya está, no ha pasado nada ¡Qué susto me ha dado! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vale, Hop! ¡No! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de BINMG Drive Un simulador que os está encantando en el canal Los vídeos que estamos subiendo de este simulador están recibiendo muchísimo apoyo Así que el día de hoy vamos a hacer un par de escenarios más Como hicimos anteriormente con el reparto de tofu y similares Hoy no vamos a hacer ninguna pequeña historieta Como la que hicimos de llevando los coches de drift a circuito y todo eso Que os gustó muchísimo ese vídeo No os preocupéis que más adelante tenemos ya varias cositas Varias pequeñas historias preparadas para ir haciendo Pero bueno, lo dicho, el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser venir por aquí Vamos a ir a escenarios Sé que no estáis viendo la pantalla completa Es lo que tiene el monitor ultrawide, que no lo vais a ver todo entero La última que hicimos fue esta de aquí de Tofu Delivery Pero la que nos toca ahora a continuación sería esta Objetivos contrarreloj Acelera por el centro de Ciudad Velasco Y pasa por todos los objetivos posibles en el tiempo establecido ¿Podrás obtener la puntuación perfecta de 16? Vamos a intentarlo, así que let's go ¡Vámonos! Bueno, pues ya estamos por aquí Por la ciudad Velasco, supuestamente El objetivo contrarreloj nos dice Pasa por todos los objetivos Tienes 3 minutos con 30 segundos Puedes pasar los objetivos en el orden que desees No hay objetivos fuera del centro de la ciudad Conduce rápido Pero cuidado con el tráfico Estamos viendo que hay tráfico pasando por aquí en todos los cruces No he probado la misión Así que no sé lo que nos encontraremos Lo único, antes de empezar Nos subimos con la cámara a bordo por aquí Y así ya estamos preparados No sirve de nada porque nos cambia La cámara, vámonos Let's go Espero que el sonido esté bien, por cierto A ver Vale, tenemos 3 minutos y medio Vale, cuidado aquí No, 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 no No A ver No la he probado, eh No sé ni para dónde hay que ir Ni nada Uf, cómo supira este cacharro Se supone que es un Subaru empresa Se supone Vale, a ver Uy, qué mal engancha ese freno humano Vale, aquí tenemos más objetivos Eh, ¿dónde es? Por aquí a la derecha Vale Madre mía, cómo supira el cacharro Vale, hay otro objetivo Se van viendo por ahí las estelas en el cielo ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Éxito! Pues muy bien Completada No, no es plan No, no es plan 4 de 16 y ya es éxito Pues ya está No, vamos a volver a intentarlo Vamos Eh, venga, vale Ya sabemos más o menos Cómo funciona esto Vamos Ah, tiene control de tracción esto Por eso no cruza Vale, hop Cuidado aquí No Quita el ratón de mitad de pantalla Que me pongo nervioso Vale, sonido Vale, sonido Espero que bien Sí, sonido está perfecto Creo Este juego es raro Para capturar el sonido Gira Gira Tiene control de tracción Va saltando todo el rato No sé cómo desactivarlo ahora mismo No tengo ni idea Venga, seguimos por aquí Por en medio Vamos No te calientes mucho con el freno humano Uf, cómo supira A ver Uy, cuidado el bordillo Vamos Uf, semáforo se cambia No Vale, ya está No ha pasado nada Qué susto me ha dado No 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 Vamos Vale, hop No Éxito Perfecto Qué guapo, tío Qué guapa la misión Ya me mola, eh No te esperas el tráfico En esos desniveles A ver, venga, va Volvemos por aquí Volvemos por el simulador de nuevo Eh, venga, va, va Esta la tengo que hacer ya, eh Vamos Tendría que mirar lo del control de tracción Molaría desactivarlo A ver, aquí hay uno Eso ya lo hemos visto antes Vale, perfecto Bueno, había margen de sobra ¿Quieres girar, por favor? No gira A ver, cuidado aquí No voy a tirar de freno mano Que si no Es que Nos tienta Nos tienta Esas curvas están cerradas Vale, a ver, aquí Cuidado que viene uno por la izquierda Vamos a asegurar Vamos a asegurar Que si no me voy a tirar Todo el vídeo en esta misión Y quiero hacer tres Como hicimos con lo del Tofu Que hicimos tres misiones Encima creo que luego viene alguna bastante Bastante guapa A ver, aquí Vamos, tranquilito Si no, reventamos el coche Es que estos desniveles Ciudad de Velasco Esto es, se supone Bueno, no estará Acabo en tu vida No estará hecho Real, real Pero se supone Que es San Francisco Se supone A ver Cuidado aquí No veo nada ¿A tope? No, 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 no Así no venía nadie Me la juego No, no me la juego Me ha entrado miedo Ahí está Vamos ¿Para dónde? Seguimos para adelante Venga Vamos a asegurar Vamos a asegurar Que mal gira esto ¿Por dónde? Por aquí Vale, nos quedan Dos minutos Un poquito menos Llevamos nueve Es por aquí Ahora a la izquierda Vale Once Eran dieciséis Si no me equivoco Lo único que ahora ¿Para dónde? ¿Para dónde? Estamos en la zona industrial Aquí es donde estuvimos Haciendo drift No sé para dónde es Seguramente me podría Poner el mapa Pero bueno Eso es trampa Eso es trampa No vale ¿Dónde? No veo ya indicadores Se supone que no había Que salir del centro De la ciudad Ya ¿Pero dónde están? Vale Cuidado ¿Eh? ¿Dónde? Sí Te quedan Ya, ya Sé que me queda Cámara exterior Eh Para allá no Para allá Éxito No Vale Voy a intentar ponerme El minimapa en pantalla A ver si hay algún indicador O algo E intentar sobre todo Ponerme el dashboard Y eso en pantalla Para poder desactivar El control de tracción Y ya poder ir un poquito Más frescos Vale Ya me he puesto el mapa Pero no sirve de nada Por lo que estoy viendo Pero bueno Por lo menos Me puedo Desactivar el control de tracción A ver Vamos a ver si lo conseguimos El mapa no vale de nada Porque no te dice nada Eh A ver Es que tiene que haber una ruta Para esto No tiene que ser tan complicado ¿No? A ver aquí ahora Sin control de tracción Prena Adiós Creo que nos hemos cargado La defensa delantera El parachoques delantero Venga va Hay que completarla Quiero hacer perfect A ver si en teoría Ya está completada Pero quiero hacerlo Perfect Aunque tampoco me voy a liar mucho Si no lo hacemos en esta Ya pasamos a la siguiente Que ya hemos visto un poco El funcionamiento de De la misión ¿Para dónde es? Era por ahí atrás Mierda A la vuelta Vamos Es por aquí ¿no? Sí Vale Ahí se ve en el cielo Vale, vale, vale Los indicadores están ahí No, no He roto la rueda He roto la rueda Así no la completamos Bien Último intento Último intento Que no me voy a tirar Todo el vídeo En esta misión Está guapa Hay que decirlo Está guapa Venga Éxito Perfecto Venga Último intento Y ya está Y ya está Y nos vamos a la siguiente Me da rabia que no empiece todo el rato Con la cámara interior Pero bueno No pasa nada Me das a la C Y se cambia A ver Esto es a fuego Esto es a fuego Alejo Igual no es a fuego Igual no es a fuego Igual no es a fuego Que guapo Tío Está muy guapo Este juego está guapísimo Tío Este juego está No Ahí Vamos Está guapísimo Este juego Tío A ver Ahora de nuevo No he entendido Ese cambio de tráfico Que me han hecho De repente Venga va Va En esta la hago Perfecto Además Perfectísimo Y nada gente Como siempre Si queréis más BNMG Drive En el canal Ya sabéis Que solo tenéis que dejar like No hay que hacer más No hay que hacer nada más Apoyáis el vídeo Y yo lo veo Yo lo veo Yo me fijo Y lo veo Y si tiene muchos likes Pues oye Os traeré más a menudo Este simulador No va a ser para todos los días Ya os lo adelanto Pero oye Si os mola Pues Que menos que apoyar el vídeo ¿No? Vale Aquí no voy a tirar Del freno mano Venga vamos Vamos Concentración A ver Vamos Vale A ver aquí Hijo de tu madre Ya me ha roto el radiador Vamos echando humo Me ha roto el radiador No veo No veo Nos va a implosionar esto Tiene todo La pinta A ver Ah mira Aquí había otra Aquí había otra Vale Nos hemos saltado Ah no 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 Era esta No he dicho nada No he dicho nada Entonces A ver aquí Cuidado No veo Venga A ver Vamos Seguimos Freno mano Hay Fallo con la marcha Me va a explotar el motor Lo estoy viendo Se va a empezar a calentar Y me va a explotar Tenemos el indicador a la izquierda De que hemos roto el radiador Claro, es que aquí A ver Aquí, ¿va para allá? Sí, va para allá Pero ya no hay más No hay más ¿What? Y luego nos hace dar toda la vuelta aquí ¿Por aquí? Es que ya no veo más Vale, esto podemos hacer la trampa Lo único que no nos podemos parar ¡Ah, mira, mira, mira! Vale, era por aquí, era por aquí, era por aquí Vale, perfecto Iba a poner cámara satelital Y ver por dónde era Pero, a ver Este aquí Quedan 60 segundos Llevamos 12 Nos quedan 4 Nos quedan 4 Sí, pues voy a tener que tirar del hack Shift-C Vale, con cuidado Lo único, no nos podemos parar Es para allá Es para allá No te pares Que te da misión finalizada A ver, vale Es para allá Cámara Vale, para allá No entiendo esta ruta rara Que nos ha hecho ¿Será por esta? Vamos a probar Vale, ahí ya veo Vale, vale Es aquí, es aquí, es aquí Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Vamos Hostia, 30 segundos, eh Cuidado Cuidado aquí Perfecto Aquí Y para la izquierda Y para la izquierda ¡Freno, mano! ¡Tira! Con el rayador reventado La completamos A ver Y nos queda una más Que está allá al fondo Perfecto Hostia, 10 segundos 10, 9 9 Esta es la última, ¿no? Esta es la última Sí Eres el mejor Lo sabía No hace falta que me lo digas Querido juego Ya lo sabía Ya lo sabía Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente Qué guapo está este juego, tío Me encanta Me encanta este juego Aparcado Derriba barriles Puse unos barriles en la pista de tierra Esta maldita camioneta No sirve para nada Mejor prepárate para derribar Todos los barriles del camino Tienes un minuto aproximadamente Ten cuidado Y no te pongas nervioso También hay barriles escondidos En el pantano Y en los arbustos No te quedes ahí mirando Ponte a trabajar Vale Vale, pues hay una pequeña ruta Tenemos un minuto aproximadamente Vamos a ver Súbete por aquí Ah, vale Esta es Es automática La camioneta esta Vale Y en el mapa Ahora sí que vienen identificados A ver No sé si nos hemos dejado alguno Ah, vale Están aquí escondidos también Esta no la voy a hacer perfecta Ya os lo digo La que me interesa realmente Es la próxima Esto Ah Que también hay piedras troll Muy bien Venga va Metemos ahí la D De directa A ver El minimapa Vamos a ir mirando Y vamos a ir con cariño A ver Que se va Me cago en tu vida Andera Vamos A ver Pound 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 Había uno ahí escondido Hijo de mala madre Esto de girar Poco eh Pound 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 A ver El pedrusco Pero si ya me estoy cargando El coche entero A ver Creo que llevo algunas rastras Por ahí Pound Pound Y Que Vale Es por aquí Me quedan 40 segundos Eh Si Ahora me lo invento No Pues me lo invento Ah Que me quedo pillado Que me quedo pillado Que me quedo pillado Es por ahí Están ahí Están ahí Los veo Pound Pound Eh 16 Me quedan 4 Yo diría que este es uno de ellos Que está de pie todavía Pound Aquí no hay más Pleno mano Damos la vuelta Aquí hay alguno No Aquí están todos tirados Tiene que ser por aquí Por narices Ah es aquí Es aquí No Bueno da igual éxito No me quiero liar mucho con esta Vale Me ha gustado más la anterior Pero esta Meh Me Venga va Persecución policial Vamos a ver Iniciamos por aquí Rápidamente Subete Vale Nos indican La trazada Este coche es automático Quita el ratón de mitad de pantalla ¿Y dónde está el fugitivo? A ver ¿Para dónde? Por aquí Eh Eh Te pillé Madre mía Ahí pegando saltito y todo Eh ¿Para dónde vas? Eh 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 Ven aquí Ven aquí Te reviento No veo Uf Corre ¿Ya? ¿Ya te he pillado? No 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 ¿Y qué? ¿Y cuándo se acaba esto? Cuatro Tres No Ah vale Hay que hacerle La encerrona Vale Vale Lo único que ya Mi coche es de plástico No veo Ya verás tú Ya verás cómo termina esto Vamos otra vez Venga va 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 Ya vemos Cómo funciona la misión Rápido Me da rabia tener que subirme todo el rato A la cámara interior Pero bueno A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Hay que girar aquí a la derecha de nuevo Venga eh Lo voy a reventar Hay que plantearlo bien Destrellarle contra algún lado o algo Gira Gira Ahí va Hace el saltito Perfecto Venga va Tope Aquí a la derecha No te vayas No te vayas Vale o sea No vamos a darle La primera que lleguemos Vamos a plantearlo bien Y hay que hacerle un sandwich Contra la valla Ahora va más alejado eh Cuidado Miro el mapa A ver De momento no De momento no Contra la curva esta estaría guay Pero no voy a llegar Así que nos lo planteamos ¿O no? Pero si es que Voy conduciendo por el GPS Porque no veo Nada Que troll Me la ha liado Me la ha liado Bueno 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 Creo que está un poco roto el coche Adiós Se va por ahí Adiós Venga va Te tengo Voy a por ti Voy a por ti Hay que planteárselo mejor eh Es que he llegado Y le he reventado Pero no Hay que planteárselo bien Y habrá alguna curva cerrada o algo Y habrá que darle en el En el morro No habrá que hacerle A ver Es que también voy muy agresivo Habrá que hacerle La típica policial ¿No? Intentar desestabilizarle Pero no Golpearle ahí a muerte A ver Cuidado aquí Vamos Venga Dale hop Dale hop Ah me frenas Pues te A ver Vamos Corre No Corre más que yo tío Ahora me va a frenar En todo el careto Lo estoy viendo venir Ahí si Ahí si Ahí si Ahí si Alto policía No te vayas Y todavía sigue andando Hijo de mala madre Hijo de mala madre Mira Está hecho un cristo Ahora lo tenemos Ahora lo tenemos Nada 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 Va reventado Va reventado Va reventadito Quieto Alto a la policía Quieto Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo Vamos Cazado Cazado No ya no sales Ya no sales Éxito Vamos Que bueno tío Que bueno Yeah Y bueno hasta aquí Ha llegado el vídeo de hoy De BIN MG Drive Espero que os haya gustado Han sido muy divertidas Las misiones que hemos hecho Igual la más floja de todas Ha sido la de los barriles Pero esta de la persecución No ha estado mal Y sobre todo la primera Ha sido divertido también Y lo más importante Reventar coches Siempre es muy divertido Así que como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que podéis apoyar El vídeo con un like Para traeros más BIN MG Drive al canal Podéis suscribiros Si os gusta el contenido Podéis incluso activar la campanita Para no perderos Ni un solo vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!